El Escuadrón Delta se encargará de la flota de Zorg, mientras el Escuadrón Gamma atacará el planeta Z. Esto no será sencillo, es una misión de muy alto riesgo. Comandante, lamento interrumpir, pero estuve estudiando los sistemas de defensa de Zorg, y yo creo que una nave de un solo tripulante... ...se infiltraría fácilmente sin ser detectado. ¡Exacto! Un solo guardián podría obstaculizar los planes de Zorg desde adentro. Y con el nuevo prototipo Alpha-1 entraré fácilmente sin... ¡Un momento! ¡Fue mi idea! ¡Yo debo ir! Lo siento, pero no tienes la suficiente experiencia para llevar a cabo una misión de este tipo, princesa. ¿Princesa? ¡Soy una guardiana espacial! ¿Saben qué? Ustedes dos deberían ser compañeros, porque son unos tontos obstinados. ¡Pero comandante! ¡Silencio! El Alpha-1 sigue siendo una nave experimental. ¡Nadie va a usarla! ¡Lo haremos a mi manera! ¡El comando estelar iniciará el ataque al planeta Z de Zorga a las ocho horas! ¿Hasta cuándo tendremos que hacer esto? La cafetería es una zona de mucho tráfico. Nos llevará unas horas. Oye, tengo una idea. Mejor hay que hacer algo divertido. ¡Eso nunca! Jamás abandonaría mis deberes. Vos se decepcionaría mucho. ¿Vos? ¿El tal Lightyear? ¿Has escuchado que existe otro boss? ¿Sabes? Yo era el compañero de Boss Lightyear. ¡Estás loco! Eso es lo que me dijo el comandante Nebula. Ahora mírame. Oye, Buster, ¿te gustaría hacer un recorrido en la unidad estelar de Boss Lightyear? ¡Eso sería lo más increíble y fabuloso de la galaxia! ¡Gana! ¡Oye, gana! No me emociona tanto, pero es mejor que trabajar. ¡Sígueme! El Guardián Espacial Boss Lightyear a control de misiones. ¡Listo para salir al infinito y...! Por favor, XR, dilo conmigo. ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Al infinito y...! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Pronto mi megarrayo Sol Atómico estará en funcionamiento! ¡Instalen la malvada Unimenter! ¡Más allá! ¡Más allá! Ahora, carguen la celda de fusión cristálica. El megarrayo Sol Atómico usará la Unimente para dispersar mi maldad en todo el universo. No cantes victoria hasta que hayas eliminado a Lightyear. ¡Celda de fusión lista! ¡Dispara el megarrayo Sol Atómico! ¡Megarrayo Sol Atómico, listo! ¡Sol Atómico, Cabeza Vaca! Sí, lo siento. Aunque Sol Atómico no suena mal, tendré que usarlo en el futuro. ¡Te aseguraste de conectar el polo positivo con la terminal positiva y el polo negativo con la terminal negativa! ¡Cabeza! ¡Cabeza! Como que así tenía que hacerlo. Las inspecciones del personal verde han sido canceladas hasta un nuevo aviso. Rocket, Rocket, reportes a la oficina de misiones. Rocket, Rocket, reportes a la oficina de misiones. ¿Vas a alguna parte, princesa? ¿Qué? ¿Vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Salí a caminar y se me ocurrió que... Guardiana Miranova, tú estabas a punto de secuestrar el Alfa 1, ¿no es cierto? ¿Qué? Tienes razón Princesa, repórtate con el comandante Nebula inmediatamente Lo siento, solo quería ayudar y bueno, creí que esta sería la mejor forma de... Oye, aguarda un minuto, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Bueno, solo estoy haciendo una inspección de la zona y... Sí, 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 todo parece estar en orden Estabas a punto de secuestrar el Alfa 1, no puedo creerlo Repórtate con el comandante Nebula Mira, este no es el lugar ni el momento Vos, solo tengo una cosa que decirte ¿Qué tienes que decirme? Buenas noches Invasión mental tal que diga Uh... No, 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 no